Bueno gente, ¿cómo andan? Vamos a arrancar porque ya es un poquito tarde, así que ya esperamos suficiente, vamos a arrancar. Bien, la semana pasada habíamos estado viendo hasta tanques, la parte de batería, y dentro de tanques habíamos mencionado algunas de las funciones principales que tenemos dentro de los tanques, o sea, las distintas funciones, tanto primaria como secundaria. Dentro de la función primaria teníamos el almacenamiento, que es una de las funciones, en realidad la función que todos los tanques poseen, y en las funciones secundarias son funciones adicionales que cada tanque tiene básicamente en función, o dependiendo del uso que se le vaya a dar al tanque, y para qué fue diseñado. También habíamos hablado de algunos tipos de tanques, como los tanques de techo fijo, que son tanques soldados, suelen ser de estructuras bastante grandes, la gran mayoría con techos abovedados, y la gran desventaja que poseen los tanques de techo fijo es básicamente la capacidad que tenía para poder liberar gas, si recordemos eso. Dentro de los tanques de techo fijo y dentro de los tanques de techo móvil también teníamos cinco aperturas, estas aperturas están en todos los tipos de tanques, la boca de limpieza, la válvula de alivio de presión, la boca de muestreo, la boca de medición, y las zonas de la red contra incendios en la cual ingresa el agua para poder formar la espuma que va a mitigar el incendio. Después habíamos hablado de los tanques de techo flotante, que dentro de ellos habían tres tipos, tipo bandeja, tipo pontón y tipo doble cubierta, siendo el de doble cubierta el más utilizado, y el que presenta mejor eficiencia, mejor rendimiento de operaciones. ¿Cuál es la finalidad del tanque de techo flotante? Que su techo tiene la capacidad de siempre estar sobre el nivel del líquido, evitando de esta manera que se forme algún tipo de gas, o que se libere en realidad la parte gaseosa de lo que sería nuestro fluido de producción. Y después habíamos hablado de los tanques a presión, básicamente. Y dentro de estos tanques a presión, teníamos, o sea, es una clasificación de los tanques, que los podemos clasificar en función de la presión que soporta cada tanque. Teníamos tanques de baja presión, que son los de techo abogados, tanques de media presión, que son aquellos que presentan forma tipo cilíndrica horizontal, y los tanques de alta presión, que son los tanques esféricos. Y habíamos hablado un poquito de dónde podemos llegar a encontrar los tanques, porque si bien nosotros lo estamos viendo dentro de la unidad de batería, los tanques en el campo, en el yacimiento, se encuentran en varios lugares. En batería, en planta de tratamiento de crudo, en planta de tratamiento de gas, en la planta de tratamiento de fluentes, y también, por qué no, cercanos a algunos pozos determinados, que tienen una producción bastante, bastante baja, y que, bueno, de esa manera, tienen la capacidad de poder, digamos, producir hacia el tanque, y de esta manera, nosotros después vamos, recuperamos el petróleo que está en el tanque, y eso se lleva hacia batería a través de unos camiones, o algunos vehículos especiales. Y habíamos llegado hasta ahí la semana pasada. Estábamos por ingresar al tanque cortador, ¿bien? Que es lo que nos tocaría, perdón, lo que nos tocaría ver ahora. Y yo esta clase la quise dar ahora, digamos, la parte del tanque cortador, porque también deberíamos ver el tanque lavador, que es un tanque que realmente funciona muy, muy similar al tanque cortador, entonces podemos explicar los dos tanques de la misma manera, ¿sí? Bien, en primer lugar, el tanque cortador, ¿dónde se encuentra? El tanque cortador es un tanque especial que nosotros tenemos en la zona de batería, ¿bien? Dije que funciona de manera muy similar al lavador, pero el tanque lavador no está en batería, sino que está en la planta de tratamiento de crudo, que va a ser la próxima unidad, que vamos a ver una vez que terminemos con este tanque y con algunas cositas de esta unidad. Entonces, el tanque cortador, como decía, pertenece a la zona de batería, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de este tanque cortador? Bueno, muy simple. Es un separador, ¿bien? Bifásico, pero de líquidos. Bien, básicamente funciona separando líquidos. Si bien es verdad que puede liberar un poco de gas, pero aún así no posee mucha liberación de gas debido a que los fluidos que ingresan al tanque cortador son los fluidos que salen de los separadores, ¿sí? Es decir, volviendo un poquito acá al tema de dónde está ubicado el tanque cortador. A la salida de los separadores, el líquido que sale de los separadores va a parar al tanque cortador. ¿Bien? ¿El tanque cortador está siempre en batería? En caso de existir un tanque cortador, sí, está siempre en batería. Pero el tanque cortador puede o no puede estar. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de separador que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un separador de tipo trifásico, es decir, que el separador puede separar las tres fases, no es necesario colocar un tanque cortador. Porque el tanque cortador lo que hace es separarme los dos líquidos que no me pudo separar el separador bifásico, ¿sí? Así que, el tanque cortador solo se utiliza cuando el separador que nosotros tenemos en batería es bifásico. Si tenemos un separador tipo trifásico, no es necesario que, digamos, que no es necesario que el cortador esté. El tanque cortador también lo van a sentir nombrar como free water knockout, ¿bien? Free water knockout quiere decir básicamente como que elimina el agua, ¿bien? Por eso se llama free water knockout. El agua libre que viene con el fluido la libera este tanque. Por eso decimos que es un separador de tipo bifásico de líquidos, pero en realidad es un tanque, ¿bien? Perfecto. ¿Cómo hago para identificar un tanque cortador? El tanque cortador es el único tanque, tanto de batería como de planta de tratamiento de crudo, es el único tanque en yacimiento que posee un fuster, ¿bien? Esto que ven acá es un fuster. ¿Qué es un fuster? Es un separador, ¿sí? Es un separador de tipo bifásico, gas y líquidos, ¿sí? Que se encuentra a una determinada altura y que permite disminuir la presión a la que viene el fluido. Y básicamente va por ese lado. ¿Por qué? A ver. Nosotros llegábamos con el fluido hasta el separador y el separador separaba las fases, ¿bien? Y largaba el líquido por un lado y gas por el otro. Pero el líquido que sale del separador no sale a presión atmosférica, sale a la presión de salida del separador, que es menor a la presión de entrada, pero sigue siendo una presión alta, bastante, bastante alta. Entonces, si ese fluido ingresa al tanque cortador va a ser un desastre. Primero que nada porque el tanque cortador trabaja a presión atmosférica. ¿Por qué? Por diseño, es decir, el tanque está diseñado para trabajar a presión atmosférica. Si yo le inyecto una presión mayor, puedo causar problemas estructurales en el tanque. Es decir, se puede romper, se pueden generar grietas, pueden haber accidentes graves en lo que sería el tanque cortador. Y además, porque imagínense que yo estoy tratando de generar una separación de líquidos por gravedad. Este tanque funciona por gravedad. ¿Bien? Entonces, si yo llego a meter un fluido con una presión muy alta al interior del tanque, se va a mezclar todo de vuelta y la separación va a ser asquerosa. Si va a ser una separación muy, muy mala. Es por eso entonces que el tanque cortador tiene que trabajar a una presión atmosférica. Primero que nada, para facilitar el trabajo del tanque y que no se me mezclen todos los fluidos y demás. Y en segundo lugar, porque el tanque está diseñado para trabajar esas presiones. Si yo excedo esa presión, el tanque tiene muchas probabilidades de romperse. ¿Sí? Así que, en el ingreso del tanque cortador, coloca un fuster. ¿Por qué los tanques que le siguen al tanque cortador no necesitan fuster? Porque ya está la presión atmosférica al fluido. No hace falta bajarle más la presión. No es por eso que es el único que tiene fuster. ¿Sí? Bien. El fuster, como dije, es un separador tipo bifásico que se encuentra a una altura bastante considerable. Se encuentra a una altura... O sea, llega casi al techo del tanque, un poquito más. ¿Por qué es esto? Porque el fluido va a venir por acá. ¿Sí? Y va a tender a subir hacia el separador. Esta subida le genera al fluido muchísima, muchísima pérdida de presión. El fluido necesita toda esa presión para poder llegar hasta arriba. Entonces, va perdiendo presión, perdiendo presión hasta que alcanza la presión atmosférica. Por lo general, dentro del separador. Se separa una pequeña cantidad de gas. Los líquidos no se separan. Van otra vez los líquidos a meterse hacia el tanque cortador. ¿Sí? Ingresan por uno de los laterales del tanque en la zona baja del tanque. Esta bajada, digamos, produce un poquito de presión Sí, esa bajada de fluido produce una pequeña presión en el fluido lo que lo hace aumentar un poco la presión atmosférica. O sea, no está en la atmosférica está un poquito por encima. Pero no es gran inconveniente para la separación ni nada por el estilo. ¿Sí? No hay problema con eso. Es mucho mayor la pérdida de presión que se tiene que la pequeña ganancia esta que tenemos en la bajada del fluido. Una vez que los líquidos salen del tanque cortador perdón, salen del fúster perdón una vez que los líquidos salen del fúster ingresan como dije al tanque cortador por la parte de abajo. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se me está escuchando bien? Hola, profe. Sí. ¿Se escucha? Bien. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Vamos a limpiar acá un poco porque si no... ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda de algo? Bien. Seguimos entonces. Entonces el fluido sale del fúster como dije e ingresa hacia el tanque cortador. Lo primero lo primero con lo que se encuentra el fluido es con el difusor. ¿Sí? El fluido va a tender a venir por acá. ¿Sí? Se va a encontrar con el difusor. ¿Qué es el difusor? Es básicamente una especie de plato que tiene esta forma que ven acá me extraña si lo veo de costado tiene como forma de W y que además el difusor está lleno de agujeritos ¿Sí? Es como un colador o bien puede ser en vez de un objeto macizo con agujeros puede ser una rejilla ¿Bien? Una rejilla con pequeños barrotes ¿Bien? Y que la función que tiene es la de difundir el fluido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tuviese el difusor el fluido ingresa ¿Sí? Y sigue por lo general por la misma línea. ¿Bien? Sigue por la misma línea. En cambio el difusor lo que hace es al tener distintos agujeros o rejillas y demás hace que el fluido se disgregue digamos hace que el fluido se divida hace que el fluido no se canalice en una sola en una sola corriente sino que se divida en muchas corrientes y esto lo que hace es en primer lugar reducirme un poquito la presión me ayuda con las presiones y en segundo lugar genera una mejor una mejor separación de la fase líquida ¿Bien? O sea de las dos fases líquidas es decir del petróleo y del agua una vez que el fluido llega al difusor y lo pasa al difusor y se forman estos distintos canales ahí de líquido de fluido ¿Sí? una vez que pasa esto empieza a actuar el proceso de gravedad ¿Sí? lentamente es decir los mismos en realidad los mismos efectos que vimos la semana pasada por el separador actúan acá en primer lugar la gravedad como dije es decir las sustancias de mayor densidad como el agua van a parar al fondo del tanque mientras que los fluidos de menor densidad tienden a ir hacia la parte de arriba del tanque es decir el petróleo y borrilla por encima las pequeñas cantidades de gas que pueden llegar a salir de la mezcla entonces empieza a actuar un poquito la gravedad ¿Bien? pero no solo actúa la gravedad sino que también actúa ¿se acuerdan cuando mencionamos la semana pasada en los separadores que existía este fenómeno en el cual el gas le quitaba partículas al líquido y el líquido le quitaba partículas al gas y de esa manera se iban también ayudando y se iban separando entre sí bueno acá pasa lo mismo acá pasa exactamente lo mismo es decir cuando el líquido entra en la zona del agua va a tender a capturar las partículas de agua mientras que el petróleo va a seguir su camino y cuando el petróleo llega a la zona del petróleo es decir el petróleo que va subiendo cuando llega a la zona del petróleo pasa lo mismo ¿sí? es decir la masa esta grandota que tenemos de petróleo va a capturar partículas del petróleo mientras que va a alargar las partículas de agua no las quiere las partículas de agua entonces el agua va a empezar a bajar por el efecto propio de la gravedad ¿sí? ¿para qué este fenómeno de intercambio ahí de partículas como lo dije la semana pasada esto que parece que se están robando partículas entre sí este fenómeno es muy importante ayuda muchísimo a la gravedad ¿sí? y al fenómeno gravitacional y para que surta efecto es importante que el fluido suba de manera lenta ¿sí? muy 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 lenta cuando digo lenta estoy hablando de que aproximadamente una partícula de fluido que entró acá una partícula de petróleo que entra tarda en subir y en salir del tanque aproximadamente entre 12 y 18 horas así que imagínense lo lento que se mueve el fluido dentro del tanque ¿por qué es importante que se mueva lento? para favorecer el proceso de gravitación ¿sí? el proceso gravitacional y también para poder favorecer este fenómeno que les dije de de robo de partículas este fenómeno en el cual el agua quita las partículas de agua y el petróleo se queda con las partículas de petróleo ¿bien? entonces de esta manera favorecemos un poco el tema de del trabajo del tanque cortador es por eso que yo no puedo meter el fluido alta presión porque si yo meto el fluido alta presión agarra velocidades muy grandes ¿bien? y se separa mal se separa muy mal además de todas las agitaciones y el exceso de mezcla que va a generar y demás ¿sí? para poder controlar esta velocidad esta velocidad ascensional que se llama se llama ascensional porque está ascendiendo está subiendo el fluido para poder controlar esta velocidad solamente se tienen que controlar los niveles de petróleo y el nivel de agua dentro del tanque ¿sí? como ven acá nosotros lo tenemos como ven ahí miren desde acá hasta acá petróleo y desde acá hasta acá agua los niveles son dos tercios de petróleo ¿bien? por un tercio de agua esos son los niveles que maneja el tanque cortador ¿para qué? para poder de esa manera tener una velocidad relativamente baja y que no me que no me no me genere mezclas ni demás con dos tercios de nivel de petróleo y un tercio de agua se logran separaciones muy muy buenas ¿sí? bien ¿cómo hago? bueno primero vamos a hablar un poquito de las salidas que tiene el tanque fíjense que el tanque cortador tiene tres salidas el gas sale por acá arriba ¿bien? se puede retirar el gas el petróleo sale por acá y el agua sale por la parte de abajo ¿sí? ¿por qué el petróleo lo saco por acá arriba y no lo saco por acá por la parte del medio por ejemplo muy simple porque el petróleo de mejor calidad el petróleo que menos cantidad de agua tiene es el más liviano por lo tanto es el que va a estar más arriba ¿sí? mientras más agua tiene el petróleo el petróleo se vuelve más pesado entonces el petróleo liviano se saca por la parte de arriba porque es el que tiene menos cantidad de agua mientras que el agua se saca por la parte de abajo y no se saca por acá por ejemplo por la mitad porque justamente pasa lo mismo el agua que menos petróleo tiene es el agua que está lo más abajo que se pueda del tanque ¿sí? entonces de esta manera podemos retirar agua y petróleo que a ver el petróleo que sale del tanque cortador no cumple con las especificaciones que habíamos hablado la semana anterior esto del 1% de agua tiene un poquito más de agua pero comparado con el petróleo que entró está re bien el petróleo sale del tanque cortador con aproximadamente 3 o 5% de agua pero está bien es un valor bastante bueno comparado con algunos pozos que producen 60% de agua ¿se entiende? estamos recontra bien y el agua sale también con un pequeño porcentaje de petróleo pero el petróleo de arriba es el que menos agua tiene y el agua de más abajo es la que menos petróleo tiene ¿sí? así que bien bien hasta acá me van siguiendo ¿se va entendiendo? ¿alguna duda? bien seguimos entonces en la parte inferior del tanque fíjense que están los ánodos que acá los mencionan son esas pequeños pequeñas cositas que están en el fondo del tanque los ánodos cumplen la misma función que cumplían los ánodos en la parte de transporte ¿se acuerdan? para proteger las cañerías de la oxidación bueno esto es lo mismo para poder proteger al tanque de cualquier tipo de oxidación se le colocan unos ánodos cuando los ánodos de sacrificio estos ya están demasiado oxidados se puede ingresar al tanque cambiarlos y directamente eso ya protege el tanque recuerden para que para que el tanque esté protegido los ánodos tienen que estar siempre sumergidos en agua así que la salida de agua puede estar un poquito por encima de donde terminan los ánodos sería lo ideal eso sería lo ideal como para que como para que los ánodos siempre estén en contacto con agua y de esa manera se oxiden los ánodos y no el tanque bien hace rato les mencioné el tema de los niveles les dije dos tercios de petróleo un tercio de agua bien el tema es ¿cómo hago para controlar ¿sí? ¿cómo hago para poder controlar los niveles del tanque? bueno muy muy simple los niveles del tanque se controlan con la salida de agua bien la salida de agua va conectado a un sistema de purga fíjense vamos a limpiar primero esto que ven acá es el sistema de purga ¿sí? el agua sale ingresa a este sistema bien sale por acá arriba y básicamente lo que hace después es salir por este costado es un sistema medio complejo de salida pero que nos permite mediante un tornillo sin fin que se tiene acá ahí arriba poder regular esta salida de agua es decir esta salida la puedo subir o la puedo bajar y al subir o bajar esa salida yo modifico automáticamente todas las presiones acá adentro entonces puedo hacer que suba este nivel o que baje este nivel en función en función de la cantidad de petróleo que voy a estar produciendo y los cortes de agua puedo ir subiendo o bajando el nivel para que siempre se mantenga digamos en los dos tercios o un tercio a ver en realidad el nivel no debería ni subir ni bajar lo que sube y baja son las presiones del petróleo y la presión del agua acá bien ¿qué pasa? yo cuando tengo mucho más petróleo va a tender a subir a este nivel va a tender a bajar por lo tanto yo tengo que modificar acá con el tornillo sin fin para que este nivel vuelva a subir y se coloque donde va donde pertenece en los dos tercios de petróleo y el tercio de agua si yo de repente empiezo a producir menos petróleo el nivel va a subir ¿sí? ¿por qué? porque tengo menos petróleo entonces lo que tengo que hacer es ajustar el tornillo sin fin para que el nivel vuelva a bajar y se posicione en el lugar donde tiene que ir repito dos tercios de petróleo un tercio de agua ¿sí? bien y para eso sirve el sistema de purga el agua que sale del tanque va a parar hacia la zona de tratamiento de efluentes que es lo que vamos a ver la próxima clase que ya sería posiblemente la última clase posiblemente después hagamos otra más pero sería un repaso nada más y ya está pero ya la semana que viene veríamos la última unidad que sería la parte de tratamiento de efluentes ¿sí? bien y ya por encima perdón y el petróleo que sale por la parte de arriba del tanque va a parar hacia la planta de tratamiento de crudo que va a ser el tema que vamos a ver dentro de un ratito en la unidad número 14 número 15 no me acuerdo bien cuál era el número creo que era la unidad número 15 sí, sí la unidad número 15 así que bien les pregunto esto sería todo respecto al tanque cortador vamos a seguir viendo algunas cosas de tanques en general pero esto sería el tanque cortador ¿se entendió cómo funciona? o ¿quieren hacerme alguna pregunta de algo? de paso me tomo un mate mientras pregunten aunque no sé si van a preguntar perfecto perfecto seguimos entonces bien vamos a hablar un poquito entonces de la red contra incendios la red contra incendios como les dije fíjense está allá arriba en la batería o sea no siempre está en esa zona esto es una batería modelo otras baterías pueden estar acomodadas distintas pero se encuentra siempre ahí en la zona de batería y la red contra incendios va a tener un tanque de agua y va a tener un par de bombas que nos van a permitir bombear el agua hacia las zonas donde hay incendios esta red contra incendios no solo digamos funciona para batería sino que también funciona para la planta de tratamiento de crudo y para la planta de tratamiento de gas y la planta de tratamiento de efluentes es decir como que todo sirve para todas las plantas del yacimiento por lo tanto suele ser una zona bastante grande con tanque de agua bastante grandecito bien para que utilizamos el agua el agua se utiliza en primer lugar para poder generar la espuma contra incendios que inyectamos en los tanques que se han prendido fuego cuando el tanque se prende fuego como el petróleo digamos está sobrenadando el agua siempre el petróleo está flota en el agua como les dije hace ratito el tanque cortador se puede ver siempre se prende fuego la parte de arriba del tanque la espuma ingresa al tanque y digamos en cierta manera lo que hace es ahogar el incendio quitándole el oxígeno el tema es que yo les estoy diciendo que este tanque tiene agua pero a los tanques que tienen petróleo ingresa la espuma ¿a dónde está ese polvo que se tiene que mezclar con el agua para generar la espuma? se encuentra en cada tanque el tanque en el ingreso de la red contra incendios tiene un pequeño digamos un pequeño cubículo que tiene el polvo allá adentro entonces cuando el agua pasa aspira el polvo por un efecto de Venturi que se llama no vamos a entrar mucho en detalle básicamente es un fluido que pasa y al pasar succiona el polvo que está dentro de este cubículo digamos de esta zona de almacenamiento entonces va a ingresar al tanque succiona la espuma y automáticamente la espuma empieza a hacer efecto y empieza a generar perdón donde aspira el polvo y este polvo se activa y empieza a generar la espuma esta espuma ahoga el incendio el tema es que no solamente se ocupa agua para poder generar la espuma contra incendios sino que también se ocupa agua para poder refrigerar el tanque que se prendió fuego por la parte de afuera es decir hay unos regadores y estos regadores lo que hacen es yo los puedo apuntar hacia el tanque y lo mojan y lo mojan por afuera el tanque ¿por qué? porque es importante mojar el tanque porque los tanques que están al lado si empiezan a recibir calor extremo se pueden prender fuego también el petróleo no solo arde por chispas o por algún fuego de algún fósforo o algún encendedor o algo por el estilo sino que también pueden prenderse fuego por temperatura cuando alcanza determinada temperatura se prende fuego eso pasa eso puede pasar en un tanque más que nada también en los separadores porque los separadores son zonas en las cuales tenemos alta presión siempre al aumentar la presión puede corremos el riesgo de que se prenda fuego el combustible esto es lo que le pasa a los motores diésel pero que el motor diésel no trae bujías bueno no trae bujías porque el diésel combustiona cuando yo le aumento la presión al aumentarle la presión se modifica un poco ahí su temperatura interna y puede arder al aumentar la presión ¿si? eso es dato curioso nomás y además tengo que también refrigerar las paredes de los tanques que están cerca del que se están prendiendo fuego por las dudas ¿si? para de esa manera evitar que el fuego se expanda ya cuando el fuego se expande y agarra digamos a otro tanque estoy en un problema bastante grande porque un tanque es difícil de controlar dos tanques prendidos fuego se vuelve aún más complicado entonces hay que tener cuidado es por eso que se tiene una red contra incendios en batería y esta red contra incendios alimenta digamos a todo el a todo el yacimiento no el yacimiento a ver esta zona esta red contra incendios no llega hacia los pozos por ejemplo ¿si? esta no llega hacia los pozos solamente abarca la zona de tratamiento de fluido ¿si? todo lo que es batería planta de tratamientos etcétera bien dato curioso las cañerías que podemos llegar a encontrar en una batería tienen muchos colores el color rojo pertenece a la red contra incendios si la red contra incendios que lleva agua agua dulce por lo general son rojos los caños que llevan gas son amarillos bien los caños que llevan petróleo son negros o grises oscuros ¿si? y los caños que llevan agua de tratamiento es decir agua agua de producción y agua tratada y demás son azules y verdes creo creo que el verde se utiliza para el agua tratada y el azul para el agua que todavía no se trata o al revés pero ocupan esos colores estos son los colores verde y azul es muy importante es muy importante conocer el código a ver tampoco es un código de colores muy grande solamente son cañerías pintadas de distintos colores son 4 o 5 colores pero es importante ver que lleva cada cañería con simplemente mirarla yo al mirar una cañería negra sé que lleva petróleo y ya está ¿sí? ¿alguna duda? bien seguimos entonces entonces como les decía cada caño a simple vista yo puedo mirarlo y decir ah mira este lleva agua ah esta es la red contra incendios ¿sí? ah este lleva gas y ya está ya con eso sabemos a simple vista que lleva cada caño bien los tanques además deben tener y esto es obligatorio deben tener muros de contención esto es un reglamento ambiental el muro de contención los muros de contención son unas pequeñas estructuras que rodean a los tanques como ven allí estas estructuras pueden ser de tierra tierra removida digamos o de hormigón ¿sí? los más comunes son de hormigón porque tienden a proteger un poco más y la función que tiene el muro de contención es que en caso de que se pinche el tanque y libere todo el fluido que tiene adentro el fluido quede dentro de los muros y no se propague digamos por todo el campo y me haga un desastre ambiental aún así no sería muy bonito que se rompa un tanque porque la contaminación sigue siendo grande pero al menos la tengo contenida esa es la idea del muro de contención los muros de contención pueden rodear un tanque o pueden rodear varios tanques esto depende si yo tengo un solo tanque en el campo al lado de un pozo y bueno tengo que hacer un muro de contención para ese tanque solo pero si estoy en batería tal vez en vez de poner un muro de contención para cada tanque me conviene poner todos los tanques juntos y rodearlos por un muro de contención a todos y ya está eso es bastante bastante común eso se ve mucho en la zona de batería todos los tanques juntos y el muro de contención que los rodea si, si puede ser que también al muro de contención se le llame pretil no tengo ni idea yo solamente lo conozco como muro de contención pero puede ser ¿dónde lo has sentido nombrar? le pregunto no, por ahí en el campo lo saben nombrar como pretil también puede ser al muro de contención ¿pretil es? sí, sí, sí pretil sí, tal cual ahora estoy buscando que es pretil y sí es un muro de contención el pretil así que sí es lo mismo es lo mismo ah, perfecto o sea, el pretil si bien el pretil ahí busqué lo que era pretil y es como ¿vieron los balcones? la baranda del balcón para que uno no se caiga eso es un pretil ¿sí? si bien no es lo mismo pero supongo que aplicarán el mismo concepto así que sí, sí es lo mismo si usted ha sentido nombrar el pretil han estado hablando de los muros de contención tal cual bien como decía estos muros de contención pueden ser para un tanque o para varios tanques ¿sí? eso a ver depende mucho como decía de la cantidad de tanques que tengamos y de lo que económicamente le convenga a la empresa siempre a la empresa le conviene hacer un solo muro antes que hacer uno para cada tanque ¿bien? en caso de hacer un muro de contención o pretil para un solo tanque el muro debe tener la capacidad de 1,5 veces el tanque ¿qué quiere decir esto? tiene que o sea tiene el muro de contención debe tener el volumen del tanque más un 50% ¿por qué es esto? porque imagínense que el muro de contención pueda albergar solamente el mismo volumen que tiene el tanque cuando el tanque se pinche y largue todo el fluido el muro de contención va a quedar con el fluido ahí al ras ¿bien? cualquier movimiento que también es medio raro que se mueva pero cualquier desprendimiento superior del muro va a permitir que el fluido escape así que es importante el 50% adicional en caso de un tanque por ejemplo para hablar un poquito de tamaño supongamos que el tanque es de 100 metros cúbicos ¿sí? bien si el tanque es de 100 metros cúbicos el muro debe contener 150 metros cúbicos ¿por qué? porque son los 100 del tanque más el 50% que serían 50 en este caso ¿bien? así de simple si el tanque fuera de 50 metros cúbicos el muro tiene que contener 75 metros cúbicos 150% ¿bien? o 1,5 veces es lo mismo pero ¿qué pasa cuando yo tengo muchos tanques? ¿bien? cuando tengo muchos tanques la norma ambiental obliga a que el muro contenga el volumen del tanque más grande y el 50% de la suma de los otros tanques ¿sí? es decir supongamos que tenemos tres tanques uno de 100 y dos de 25 es decir tiene que contener al de 100 y el 50% de la suma de los otros dos 25 más 25 es 50 dividido 2 25 así que tiene que contener 125 metros cúbicos esto es a ver en caso de que se rompan dos tanques y que se rompan más grandes y otros los más chicos ya estoy ahí en el horno ¿sí? estoy medio jugado con los volúmenes pero es poco probable que se me rompan dos tanques a la vez ¿sí? así que por eso la norma especifica que cuando digo norma estoy hablando de la norma ambiental de la ley ambiental solamente especifica el volumen total del tanque más grande y el 50% de la suma de los demás ¿bien? en esa suma el más grande no entra porque ya lo conté hace ratito así que para un tanque y para muchos tanques como dije tener uno o tener el otro va a depender mucho de la disponibilidad monetaria de la empresa ¿sí? y de qué tan cerca tenga un tanque del otro porque si los tanques están todos al lado no le voy a poner un muro de contención a cada uno porque no tiene sentido hago un muro de contención para todos y ya estaríamos ¿sí? pero aún así si yo tuviese un tanque en el medio del campo solo porque está ahí alimentándose por un pozo ese tanque sí necesita un muro de contención propio fíjense la imagen esta que les mostré más temprano fíjense que acá tiene un muro de contención el tanque ¿sí? tiene un muro de contención ¿por qué? porque es obligatorio por ley es más fíjense que tiene una pequeña escalerita para subir para poder pasar del otro lado todos los tanques sí o sí tienen que tener un muro de contención es más el muro de contención fíjense que no puede tener ninguna apertura porque si yo hago un muro imagínense yo hago un muro ¿bien? pero le dejo una entrada el muro no me sirve de nada porque el fluido se escapa por acá así que sí o sí el muro tiene que cerrarse totalmente y en caso de poder ingresar se tiene que ingresar por una escalera ¿sí? que suba hacia el muro y que baje por el otro lado porque si no si le hago una puerta todavía en la misma ¿sí? profesor perdón una pregunta al margen digo digo en la imagen te mostró ¿puede ser que era una PCP lo que tenía ahí esa batería? o sea esa locación es probable sí parece una PCP por esto de acá arriba sí puede tener un motor reductor así que podría llegar a ser una PCP y en caso de no ser PCP puede llegar a ser alguna electro sumergible pero la electro sumergible no tiene ese cabezal así que lo más seguro es que sí sea una PCP está bien bien gracias buena observación yo no me he dado cuenta igual así que sí es muy probable que sea una PCP bien ah viene por acá bien entonces una vez hablado de los muros y demás vamos a cerrar un poquito el tema de batería para ya ingresar en el tema de la planta de tratamiento de crudo algunas conclusiones recordemos las condiciones de venta que debe tener el petróleo máximo 1% de agua y máximo 100 gramos por metro cúbico de sales el nivel de agua o sea el porcentaje de agua yo lo puedo regular y disminuir con la batería la función principal de la batería es separarme los fluidos y lograr el menor porcentaje de agua dentro del petróleo que se pueda lo más que se pueda ¿cuánto es este más que se pueda y 4 o 5% de agua en la salida de una batería estamos hablando siempre de la línea de petróleo la línea que sale con el petróleo ese petróleo va a salir de lo que sería el tanque cortador va a ir a los tanques de almacenaje y de ahí pasa hacia lo que sería la zona de de tratamiento de crudo y el fluido sale con 4 o 5% de agua si sale con menos de eso mejor si sale con más de eso peor o sea estoy en el horno tengo que hacer algunos ajustes en batería porque no me está funcionando bien lo máximo que se permite es 4 o 5% ya por encima de eso tengo que hacer algunos ajustes ¿ajustes en dónde? bueno en alguno de los dos elementos que me producen en la separación es decir o en los separadores o en el tanque cortador tengo que hacer algunas correcciones ver cuál de los dos sistemas no está funcionando de la mejor manera posible y bueno parar el tratamiento poner en ajuste los sistemas y después ponerlo a funcionar nuevamente ¿sí? bien el fluido como dije acá el fluido del petróleo sale hacia la zona de almacenaje de acá para después seguir su trayecto hacia la planta de tratamiento de crudo que va a ser la cual nos va a permitir regular la cantidad de sales ¿sí? la batería permite regular los porcentajes de agua mientras que la planta de tratamiento de crudo permite regular en cierta manera las sales batería además tiene otra función que es la de controlar la producción con lo que sería la zona de control los separadores de control y los tanques de control ¿bien? bien eso sería todo de batería ahora vamos a arrancar el tema de planta de tratamiento de crudo pero quiero que me digan a ver si tienen alguna duda mientras no profe bien buenísimo los demás todo bien profe todo bien genial bien les voy a compartir la diapositiva nueva para entrar un poquito en lo que sería la planta de tratamiento de crudo ahí está planta de tratamiento de crudo entonces ahí está bien están viendo la diapositiva ¿verdad? sí yo sí bien buenísimo buenísimo entonces ahora vamos a arrancar con la unidad número 15 esta unidad es la penúltima ya la que hace que viene veríamos la última unidad y después un pequeño repaso de estas unidades como para que les quede el repaso guardado ahí en en YouTube ¿sí? así me habían preguntado cuántas clases quedaban si esta era la última o no no realmente esta no es la última el curso tiene 23 clases si no me equivoco 24 así que vamos recién por la clase número 22 o 23 así que estamos ahí creo que vamos a tener una clase más con ustedes porque hubo un tema que lo tuvimos que dar en tres clases en Nen2 pero no hay problema una clase más sí por lo que tengo entendido si ustedes ya han pagado los cinco meses de cursado deberían estar bien ¿sí? así que no no habría problema con eso supongo que me lo preguntarán por eso bastante seguido así que queda esta clase y la que viene y ya terminaríamos con todos los temas y después un pequeño repasito de todos los temas de producción 2 como para que les quede el repaso subido a la plataforma a YouTube perdón y después en caso de estudiar o hacer algún repaso cuando estén estudiando para el final digamos puedan puedan ver los repasos directamente así no se no se clavan 80 horas de videos bien arrancamos entonces planta de tratamiento de crudo condiciones de venta del petróleo volvemos a lo mismo estas condiciones de venta recordemos no dependen de nosotros que somos los que producimos y vendemos el petróleo sino que estas condiciones me las da el comprador por ejemplo refinería yo cuando le vendo el petróleo de refinería refinería me dice mira necesito petróleo con estos estándares de calidad es decir 1% de agua o menos y 100 gramos por metro de cúbico de sales o menos siempre menos nunca más la encargada del agua ya habíamos dicho que era la batería en gran parte mientras que la planta de tratamiento de crudo básicamente se encarga de separar las sales del fluido esa es su función principal de salar el fluido a través del tanque lavador y además va a retirar este pequeño excedente de agua que tenemos que vieron que yo dije que el máximo era 1% pero de la batería sale con 4 o 5 bueno estos porcentajes que tenemos en el medio 3% 4% adicional lo sacamos acá no se saca por ningún proceso en especial sino que el tanque lavador por su propio funcionamiento también ayuda a separar en gran parte ese porcentaje de agua que queda y además somos en la zona de planta de tratamiento de crudo están los tanques de entrega que se conocen son tanques de almacenaje a través de los cuales voy a vender el petróleo eso ya lo vamos a ver dentro de un ratito bien entonces la función principal repito de la planta de tratamiento de crudo es la de separar las sales del fluido de producción bien esto que ven acá es una planta de tratamiento de crudo la planta de tratamiento de crudo también se llama playa de tanques y supongo que se darán cuenta por qué tiene 3 tanques y nada más estos tanques son perdón que no estoy no tengo la ahí está estos tanques son el tanque lavador los tanques de almacenamiento o almacenaje y uno de los tanques de almacenaje que también funciona como tanque lavador por qué por lo mismo hace rato hace rato no se los comenté pero uno de los tanques de almacenaje de batería está diseñado también para funcionar como tanque cortador por las dudas por qué bueno porque si se me llega a romper el tanque cortador y no tengo un reemplazo tengo que parar el tratamiento pasa lo mismo con el tanque lavador si se me rompe el tanque lavador si si se me rompe el tanque lavador y no tengo otro tanque que funcione como lavador estoy en el horno no puedo seguir operando no puedo seguir tratando el fluir así que si o si uno de los tanques de almacenaje siempre tiene que estar diseñado como tanque lavador en el caso de la planta de tratamiento de crudo y en el caso de batería uno de los tanques de almacenaje tiene que estar diseñado como cortador si o si bien bien entonces esto es la playa de tanque simplemente tres tanquecitos el lavador y los demás bien esto ya lo habíamos explicado un poquito también en la clase anterior por qué se me dan estas especificaciones del comprador por qué yo tengo que vender el petróleo con estas especificaciones y en primer lugar era porque si digamos imagínense que yo le vendo a refinería 25% de petróleo y 75% de agua ellos a mí ese agua no me la van a pagar porque ya vamos a ver más adelante que lo único que pagan es la cantidad de petróleo inclusive cuando yo cumplo los estándares es decir por ejemplo mando 1% de agua y 99% de petróleo a mí no me van a pagar ese 1% de agua ese 1% de agua ellos me lo descuentan y me pagan el 99% de petróleo por lo tanto qué sentido tiene entonces darme estas especificaciones porque si me van a pagar el petróleo que yo les mando nada más yo les puedo mandar 25% de petróleo 75% de agua y estamos bien total me ahorro toda la plata de tratamiento y ellos simplemente sacan el petróleo bien es que ese es el problema justamente si ellos no me dan estas especificaciones a mí yo les voy a vender cualquier cosa y ellos después digamos en la zona de ingreso del fluido de refinería van a tener que poner una planta de tratamiento de fluidos para poder sacar todo el agua adicional y para poder sacar digamos todo todo toda esta cantidad de sales y demás entonces como ellos no quieren ese trabajo porque les cuesta bastante dinero se los obligan a los vendedores si el vendedor del petróleo le dicen che mira tenés que cumplir con estas especificaciones porque si no tengo que hacer el trabajo yo en primer lugar y en segundo lugar porque si yo yo no voy a tratar el fluido así que si vos me lo vendés mal al fluido mis equipos trabajan mal estamos hablando de las torres de destilación y bueno todo el proceso catalítico y demás trabaja mal trabaja a otros está diseñado para trabajar con niveles determinados de petróleo si yo le meto más agua o menos agua puedo alterar un poco la separación y toda la parte de destilación entonces hay que tener cuidado con eso y lo peor de todo es que sus equipos sufren mucho daño así que los tienen que reparar tienen que hacerles mucho mantenimiento entonces debido a eso obligan cumplir las especificaciones a rajatablo ¿qué pasa si no cumplo las especificaciones cuando vendo el petróleo? bueno automáticamente refinería cobra una multa ¿bien? al comprador al vendedor perdón es decir yo soy refinería ustedes son los que venden ustedes me vendieron mal el petróleo con mucho porcentaje de agua bueno vamos a ir a nuestro contrato que ya estuvo firmado de antemano y vamos a ver qué multa tengo que aplicarte si te excediste determinado porcentaje por ejemplo tenían 1,5% de agua bueno 1,5% de agua dice que durante una semana ustedes me van a tener que dar 10% más de producción gratis ¿sí? porque ¿qué pasa? las multas no son multas de plata no son multas de dólares son multas de producción porque a refinería no le importa que uno le pague dólares a ellos le interesa la producción ellos quieren más petróleo ¿sí? si el precio del petróleo baja y si el precio del petróleo sube aún así con las multas le complican la vida a los productores ¿bien? ese es el gran dilema como el petróleo sube y baja constantemente siempre las multas están aplicadas en producción para que duela de todos modos por más que baje por más que suba y demás duele porque siempre hay que sacar un poco más de producción y eso digamos y eso eso complica bastante a los productores ¿se entendió esto que les decía del contrato de las especificaciones por qué se hacen determinadas cosas y demás? sí, profe se entendió buenísimo buenísimo genial bien entonces vamos a seguir entonces vamos a ver qué tipo de fluido ingresa a la planta de tratamiento de crudo ya que estábamos fíjense este sería el esquemita el fluido viene de los pozos e ingresa a batería batería que es la encargada de la separación va a separar el gas por un lado que va a ir acá petróleo por otro lado que es el que va a la planta de tratamiento de crudo y el agua que se va hacia la zona de la planta de tratamiento de efluentes por lo tanto a la planta de tratamiento de crudo ingresa el petróleo que sale de batería que como dije tiene un bajo contenido de agua aunque todavía no cumple con las especificaciones un agua que ronda entre el 4 y 5% y viene un petróleo con un gran contenido de sales viene con un gran gran contenido de sales y estas sales las tengo que sacar ahora a la planta de tratamiento de crudo una vez que la planta de tratamiento de crudo pudo quitarle las sales al petróleo el petróleo se vende y el agua que le podemos sacar al petróleo más agua que ya vamos a ver tenemos que utilizar para el tratamiento va a parar a la planta de tratamiento de efluentes que es lo que vamos a ver la semana que viene esta planta de tratamiento de efluentes porque tengo que tratar el agua que hago con el agua y etc todo eso lo vamos a ver la semana que viene bien el corazón de la planta de tratamiento de crudo es nuestro tanque lavador tanque lavador el tanque lavador a simple vista es muy muy parecido al tanque cortador muy parecido pero no es lo mismo primero que nada vamos a hablar de algunas similitudes y algunas diferencias tanto el tanque lavador como el tanque cortador tienen la purga continua de agua tienen la salida de agua en el sistema de purga esto ya nos quiere decir que también el tanque lavador entonces tiene que controlar los niveles de agua y de petróleo porque el sistema de purga servía para controlar los niveles de agua y de petróleo bien esa es una de las similitudes otras similitudes bueno que son tanques o sea uno los ve y son iguales efectivamente son iguales pero la diferencia entre el tanque lavador y el tanque cortador es que el cortador tiene un fuster y el tanque lavador no no lo tiene parece un tanque común porque el fuster no está porque el tanque lavador no tiene fuster porque no tiene sentido que lo tenga porque el fuster lo que hacía era bajarme la presión pero el fluido que sale de batería sale con presión atmosférica no sale con alta presión así que no hace falta colocar un fuster no lo necesita bien el tema ahora es como hago para poder diferenciar un tanque lavador de un tanque cortador y de otros tanques adicionales aparte del fuster porque a ver yo digo bueno el tanque cortador si el cortador tiene fuster y el lavador no bueno genial y de un tanque de almacenaje tal vez me dirán el sistema de purga bien puede ser puede ser pero hay algunos tanques lavadores y cortadores que no utilizan sistemas de purga que controlan los niveles de otras maneras un poco más complicadas y a simple vista parece un tanque común y es porque el tanque lavador y acá me olvido de ponerlo esperen un minuto que cambie de color el tanque lavador tiene doble entrada ¿si? el tanque lavador tiene como ven acá que estoy dibujando medio mal pero eso lo estoy dibujando una doble entrada ¿por qué tiene doble entrada? muy simple porque por una entrada que sería esta que les acabo de dibujar entra el fluido que viene de batería este petróleo con 4 o 5% de agua y por la otra fíjense lo que entra agua dulce y ustedes me dirán ¿pero por qué le meto agua si le saqué agua hace rato en la batería? ¿por qué ahora lo meto a un tanque y le meto más agua al petróleo? bien pero no es el mismo agua yo hace rato le saqué agua de producción agua con mucho contenido de sales con muchos contaminantes y demás y ahora le estoy metiendo agua dulce ¿por qué? porque el agua dulce cuando se mezcla con el petróleo y el agua salada le quita las sales ¿si? ¿por qué? porque es agua dulce a ver aquí voy con esto imagínense agua dos tazas de agua ¿si? o dos vasos con agua y en una tengo agua de río y en la otra tengo agua de mar ¿bien? y a las dos le meto 100 gramos de sal y me empiezo a revolver y empiezo a revolver y empiezo a revolver ¿si? no me va un vaso de agua no me va a disolver 100 gramos de sal va a quedar bastante sal suelta sin disolverse porque el agua se satura llega a un límite y ya no acepta más sal se le pasa siempre pero me va a aceptar más sal el agua dulce que el agua de mar ¿por qué? porque el agua de mar ya está salada ¿se entiende? entonces ya tiene un poco de sales disueltas por lo tanto no va a permitir absorber más sales mientras que el agua dulce al no tener tantas sales tiene que sea dulce no quiere decir que no tenga sal sino que tiene poquita cantidad de sal al tener poquita cantidad de sal va a permitir disolver más sales entonces es por eso que el tanque lavador funciona con agua dulce porque el agua dulce tiene mayor capacidad para poder disolver las sales el problema es que si yo le meto agua dulce y le meto el petróleo el agua dulce va a agarrar las sales y se va a salar por lo tanto si yo sigo metiendo petróleo y no cambio el agua dulce que le he metido no me va a servir de mucho porque el agua va a empezar a absorber sales pero ya llega un momento en el que va a saturarse no va a poder absorber más sales y estoy en el horno ¿sí? porque le voy a seguir metiendo petróleo pero no me lo va a limpiar no me va a sacar las sales por lo tanto el tanque lavador tiene un ingreso y una salida de agua constante no es que meto agua lo hago trabajar un rato después le cambio el agua y le vuelvo a meter otro no, no, no va metiéndose agua dulce y va saliendo agua salada todo el tiempo del tanque ¿sí? a ver en cuanto a medio ambiente es un poquito un poquito invasivo para el agua porque ese agua que yo meto dulce no la puedo utilizar para nada más después queda totalmente al menos para consumo humano consumo vegetal consumo animal no sirve porque ya tiene tanta cantidad de sales que es complicadísimo volver a usarla o sea no, no, no no hay manera realmente no hay manera de poder usarla el agua queda totalmente inutilizable ¿sí? se ocupa para otras cosas pero para fines petroleros no para fines alimenticios ni supervivencia humana digamos no esa agua no se puede tomar nunca más ¿sí? bien ya vamos a ver la semana que viene ¿qué hago con el agua? pero como dije este este agua dulce va a ingresar y va a salir constantemente y me va a ir lavando el petróleo en cierta manera ¿bien? es importante que el tanque tenga un ingreso de agua dulce digamos constante pero a una velocidad moderada que tampoco es una locura porque si luego si le meto agua a presiones altísimas a velocidades altísimas me agita todo el fluido y al final termino mezclando todo y no es la idea así que bien bueno fíjense que constructivamente es muy parecido al que mencionamos hace rato al cortador tiene un difusor tiene una salida tiene la salida de agua para poder controlar el nivel porque de la misma manera que el tanque cortador el tanque lavador funciona con dos tercios de petróleo y un tercio de agua esto es para poder controlar también la velocidad de subida del fluido y también se tarda entre 12 o 18 horas hay que tener cuidado con eso para poder controlar el nivel de agua se utiliza el sistema de PURG simplemente bien qué pasa si el agua no me está quitando la suficiente cantidad de sales muchas veces lo que se hace es calentar el agua calentar el agua en un principio para que de esta manera a ver por qué se calienta el agua porque bueno volvemos a lo mismo ahora agarren un vaso de agua dulce fría y un vaso de agua dulce caliente y se van a dar a dar cuenta que el agua caliente disuelve mucho mejor la sal bueno por eso se calienta el agua porque cuando yo caliento el agua le aumento la solubilidad le aumento la capacidad que tiene el agua de disolverme la sal solo por eso se puede llegar a calentar el agua para poder tratar mucho mejor el petróleo este sistema a pesar de parecer medio extraño como funciona y demás es muy muy eficiente funciona muy muy bien y a la salida del tanque lavador ya tenemos un muy bajo contenido de sales y además el nivel de agua también el nivel de agua dentro del petróleo el porcentaje de agua dentro del petróleo también ha disminuido ¿por qué? porque este agua dulce termina mezclándose con el agua salada y salen por acá entonces básicamente me ayuda también a terminar de deshidratar el petróleo los tanques de almacenaje son tanques simples no tienen ninguna ninguna función adicional excepto algún tanque específico por ejemplo este que también funciona como lavador y alguno de los tanques de almacenaje de batería que también funciona como tanque cortador ¿por qué? por lo que ya les mencioné si el tanque cortador a mí se me rompe y no tengo otro tanque cortador estoy en el horno ¿se entiende? estoy realmente mal porque no puedo seguir trabajando así que sí o sí uno de los tanques de almacenaje también se conecta al Fuster obviamente se cierra la válvula pero cuando tengo que utilizarlo activo esta válvula para que digamos el tanque de almacenaje empiece a funcionar como tanque cortador esto es muy común en el petróleo siempre tener lo que se llama la redundancia es decir tener más dispositivos de los que necesito por las dudas pasa con las bombas pasa con los separadores pasa con los tanques ¿bien? ¿por qué no diseño un tanque adicional por ejemplo acá que me sirva solamente como tanque cortador y que esté parado ahí por mucho tiempo hasta que lo tenga que ocupar? porque son muy caros los tanques ¿sí? a diferencia del separador que sí puedo tener uno allí de de lo que se llama digamos no me acuerdo el nombre backup ¿sí? de backup no puedo tener un tanque cortador de backup porque son caros así que lo más conveniente es tener uno de almacenaje que también sirve como cortador si el de almacenaje está lleno de fluido lo que se hace es pasar todo el fluido al otro tanque ¿sí? para que trabaje como tanque cortador a esto le pasa lo mismo con el tema del lavador y demás no puedo tener otro tanque acá que esté digamos sin uso durante todo un periodo para después ponerlo a usar porque son caros los tanques lavadores también o sea todos los tanques son caros si bien el separador no es muy barato que digamos pero los tanques son bastante bastante más caros bien esto ya lo habíamos visto protección ambiental ¿sí? y bueno también la zona de lo que sería la zona de la red contra incendios que llega también hacia la zona de esta de batería de planta de tratamiento de crudo ¿sí? es más fíjense que acá dice agua dulce ¿sí? si le alcanzan a ver vamos a aumentar la imagen fíjense que dice agua dulce esa agua dulce es la que lleva la red contra incendios ¿sí? bien y ya como para concluir o sea esto no es el final porque después vamos a ir a la entrega del crudo pero ya como para concluir algunas diferencias entre batería y planta de tratamiento de crudo primero que nada en batería nosotros como dije la función principal era la de separar las fases y además también tiene la función de poder controlar la producción mientras que la planta de tratamiento de crudo no puede separar fases o sea lo hace en cierta manera pero como una no como función principal para nada es como algo añadido adicional al funcionamiento del tanque lavador me ayuda a descartar parte del agua entonces su función principal en la planta de tratamiento de crudo es la de desalar el petróleo quitarle las sales y además poder vender el crudo a través de los puntos de entrega que vamos a ver ahora el corazón de la batería era el separador y el tanque cortador el tanque cortador es este tanque que básicamente funciona como un separador de líquidos y que solamente se utiliza cuando yo tengo separadores bifásicos si tengo un separador trifásico el cortador no se ocupa el tanque cortador tiene un fuster y eso lo diferencia de la gran mayoría de tanques que tenemos en el yacimiento en realidad de todos los tanques el tanque lavador funciona de manera parecida al tanque cortador con estas velocidades ascensionales bajas ambos tanques trabajan alrededor de 12 y 18 horas para poder mover el fluido que ingresó hasta la zona de salida con la diferencia que el tanque lavador trabaja con agua dulce que yo le tengo que inyectar para poder en cierta manera limpiar el petróleo de todas las sales que poseen los fluidos que ingresan a batería son los fluidos que salen del pozo de los distintos pozos y lo que sale de batería son tres fluidos en tres líneas distintas por un lado tengo gas por el otro lado tengo agua y por el otro lado tengo petróleo el petróleo sale con un gran contenido de sales y un bajo porcentaje de agua que ronda entre el 4 y el 5% este petróleo es el que ingresa a la planta de tratamiento de crudo y de la planta de tratamiento de crudo luego de hacer los respectivos tratamientos vendo el crudo en las condiciones de venta o especificaciones de compra que también la habíamos llamado es decir menos de 1% de agua y menos de 100 gramos por metro cúbico de sal y ahora vamos a pasar a la venta pero antes que nada a la entrega de crudo que se llama antes que nada alguna duda algo que quisieran preguntar bien seguimos entonces dentro de la entrega de crudo tenemos dos tipos de entregas una entrega por tanques que nosotros llamamos y una entrega por unidades automáticas o LACT LACT es el nombre que reciben las unidades automáticas son unas siglas en inglés cosa media extraña pero LACT es el nombre que reciben las entregas por tanques que son las primeras que vamos a ver básicamente consiste en un método manual de medición y de entrega yo lo que tengo que hacer en la entrega es simplemente determinar algunos parámetros del petróleo es decir aplicar una serie de mediciones para poder determinar el porcentaje de agua la cantidad de sales porcentaje de sólidos suspendidos el tipo de petróleo y demás para poder venderlo y para no venderlo mal imagínense que yo no mido y de repente vendo el petróleo y llevaba 3% de agua y bueno me jodo por no medir tengo que medir si o si estas mediciones en la entrega por tanques se realizan de manera manual ¿cómo sería el procedimiento? hago las respectivas mediciones estas mediciones me van a permitir calcular el volumen de petróleo que yo tengo en el tanque es decir le tengo que descontar la cantidad de agua le tengo que descontar la cantidad de sales le tengo que descontar la cantidad de sólidos y eso me va a dar lo que se conoce como la cantidad o el volumen de petróleo seco seco ¿si? dos veces seco se llama así el petróleo seco seco es el que a mí me van a pagar por lo tanto es importante realizar la medición una vez que se realiza la medición manual con unas bombas se bombea el petróleo desde ese tanque hacia los tanques que están en la zona de refinería por ejemplo una vez que refinería recibe los fluidos vuelve a medir para ver si las mediciones que yo hice estuvieron bien o estuvieron mal calculan su volumen de petróleo seco seco se juntan y bueno y ven quien calculó mejor y se paga lo que hay que pagar ¿bien? básicamente así funciona la entrega por tanques lo que nosotros vamos a ver ahora son las mediciones manuales que tenemos ¿si? estas mediciones manuales son a ver primero que nada tengo que medir el volumen de petróleo el volumen de líquido perdón el volumen de líquido que tenemos ¿si? para poder luego descontarle el volumen de agua y todos los demás volúmenes y calcular el volumen de petróleo real que hay para poder medir el volumen de fluido que tenemos dentro del tanque de entrega nosotros utilizamos el método de cinta y pilón ¿si? se llama cinta y pilón porque es una cinta métrica ¿si? que en la punta se le coloca un pilón es decir como una especie de plomada como una especie de un contrapeso ¿si? eso sería un pilón tanto la cinta métrica como digamos el pilón son de materiales distintos al acero porque si son de acero produce mucha chispa por lo general son de bronce que el bronce no genera chispas cuando rosa con otro metal ¿por qué no quiero generar chispas? y porque tengo petróleo básicamente por eso si yo genero chispas cuando estoy midiendo el nivel de un fluido se me va a prender fuego el tanque y se va a armar un desastre en el campo así que las chispas están prohibidas para evitar chispas se utilizan elementos de bronce para medir ¿si? el bronce esto es una cosa física el bronce cuando rosa con otro metal no genera chispas ¿si? como una propiedad propia del bronce ¿si? entonces a la cinta métrica que es la que ustedes ven acá fíjense esta que está acá a la cinta métrica en la punta se le coloca el pilón el pilón tiene una medida que va desde acá hasta acá y va desde los 8 centímetros hasta los 24 centímetros por lo tanto este brazo si o si tiene que medir 8 centímetros puede descalibrarse así que si se fijan acá tiene una pequeña rosca en este punto que si yo la giro para un lado o la giro para el otro este cuello del pilón puede subir o bajar de esta manera hago que siempre mida 8 centímetros ¿por qué está hecho esto? bueno porque porque no hago un elemento fijo de 8 centímetros ustedes se preguntarán bueno básicamente porque los elementos con el tiempo empiezan a deformarse empiezan a estirarse mucho así que no es conveniente colocar un brazo fijo de 8 centímetros porque a la larga va a medir más de 8 centímetros entonces es conveniente inclusive puede medir menos cuando hace mucho frío los metales se contraen y puede medir un poquito menos de 8 centímetros entonces es importante que yo lo pueda ajustar ¿ok? básicamente por eso ¿cómo se aplica el método de medición? bien primero que nada la medición del nivel se realiza por la boca de medición del tanque el tanque tiene dos bocas superiores importantes que son la boca de muestreo y la boca de medición por la boca de medición se realiza la medición de nivel ¿cómo las identifico? porque la boca de medición es un poquito más chica que la boca de muestreo y además la boca de medición tiene un tubo que baja hacia el fondo del tanque para de esta manera si llega a haber algún oleaje en el tanque no me modifique la medición del nivel ¿sí? entonces bien yo bajo el pilón con la cinta se baja de a poco y ¿cómo me doy cuenta? que el pilón ha hecho contacto con el fluido de cualquier manera o sea de la manera más simple que ustedes se imaginan ¿vieron cuando tiran una piedra al agua y el agua empieza a generar estas olas? bueno cuando el pilón toca el nivel de petróleo automáticamente va a generar este oleaje y yo lo voy a poder ver desde la superficie esto se ve se alcanza a ver ¿sí? entonces al mirar esto perdón una vez que yo miro el oleaje lo que hago es largar un poquito más de cinta un poquito más de la cinta métrica para que el pilón se hunda hasta cierto nivel digamos una vez que se hunde y lo dejo ahí quieto mido en la superficie cuántos metros tengo para abajo supongamos no sé 895 centímetros ¿sí? 895 centímetros subo de vuelta la cinta y si la cinta me marcó 895 milímetros centímetros perdón 895 centímetros ahora le tengo que sumar este esta cantidad de centímetros ¿por qué hasta ahí y no hasta el fondo? ¿por qué no? porque hasta acá llegó el nivel esta parte que va a ser la que se hundió va a salir manchada de negro por el petróleo y al salir manchada de negro esa parte no la tengo que medir tengo que medir hasta la mancha de ahí para abajo no puedo seguir midiendo porque eso ya se hundió entonces nos pertenece al nivel ¿bien? entonces serían 895 más por ejemplo 19 centímetros 895 más 19 esperen que tengo el calculador en la mano lo voy a sacar con el calculador más 19 son 914 centímetros ¿sí? es un montón supongamos que que era menos ¿sí? 914 centímetros son como 9 metros está prácticamente vacío el tanque pero pero bueno supongamos que eran 89 centímetros más los 19 centímetros tengo 108 centímetros ahí está ¿sí? 108 centímetros casi un poquito más de un metro y así se mide el nivel pero pero dato curioso yo lo que estoy midiendo no es el nivel de petróleo realmente yo lo que estoy midiendo es el espacio hueco o sea esto está lleno de fluido pero yo mido desde acá hasta acá ¿sí? ¿por qué? porque yo meto la cinta por arriba la cinta toca el petróleo y en definitiva lo que estoy midiendo es esta distancia vacía ¿bien? así que no estoy midiendo directamente el nivel estoy midiendo la parte que le falta al tanque para llenarse pero si conozco la altura total del tanque puedo saber la altura entonces del nivel ¿sí? si usamos que el tanque mide 10 metros es decir mil centímetros y tenía 108 que estaban libres serían 892 centímetros 8 metros y 92 centímetros ¿sí? de altura de nivel ¿eso es volumen? no eso no es volumen eso es altura pero yo tengo una tablita que me dio el fabricante del tanque que me dice que a determinado nivel ¿qué volumen de fluido hay? entonces yo voy a la tablita y me fijo 892 centímetros ¿cuántos metros cúbicos son? ¿X metros cúbicos? bueno eso es la cantidad de fluido que yo tengo en un tanque de almacenaje fluido no hablamos de petróleo no hablamos de agua ¿por qué? porque está todo mezclado ahí adentro petróleo con un pequeño porcentaje de agua un pequeño porcentaje de sales pequeño porcentaje de sólidos la temperatura del petróleo no es la correcta para realizar las mediciones por lo general así que el petróleo puede dilatarse o contraerse y eso modifica el volumen así que es volumen de fluido ya después se le harán se le descontarán todas las cosas que hay que descontarle ¿sí? bien pregunta ¿se entendió el procedimiento? ¿alguno no lo entendió? porque es un procedimiento medio medio engorroso ¿se entendió entonces? bien seguimos otra medición que se realiza es la medición de temperatura con un termómetro el termómetro lo que hace es obviamente es un termómetro de bulbo tradicional un termómetro tipo de esos termómetros de mercurio es tal cual es un termómetro de mercurio y tiene la forma que ustedes ven allí si es un pequeño recipiente que tiene el bulbo del termómetro adentro del recipiente y después va a estar el termómetro a lo largo del elemento este que nosotros bajamos al pozo en este gancho que ven acá si en este gancho que está acá se le ata una pequeña soga una cadena por lo general suele ser una soga y esta soga se baja al interior del pozo el termómetro se introduce dentro del líquido casi llegando hasta la zona del medio del pozo y se lo deja ahí del pozo no perdón del tanque se introduce al interior del tanque por la boca de muestreo llega hasta el líquido se introduce en el líquido y hasta que llega hasta la parte media del líquido y de allí se mantiene digamos de cierta manera un cierto tiempo para que se aclimate y agarre la temperatura correcta una vez hecho eso se empieza a subir lentamente el termómetro y cuando sale del nivel de fluido se saca rápido ¿para qué? para no perder o para no variar significativamente la temperatura además tiene este recipiente en el cual va a salir lleno de petróleo ¿para qué? para que justamente el bulbo del termómetro no encuentre otra temperatura y se modifique significativamente la temperatura ¿para qué medimos la temperatura del petróleo? porque la temperatura del petróleo nos va a determinar básicamente y nos va a ayudar a calcular el volumen seco seco del petróleo ¿por qué? porque hay que hacer una serie de correcciones por temperatura y por densidad del petróleo a las mediciones de volumen entonces es por eso no vamos a entrar mucho en detalles pero se hacen una serie de correcciones respecto a la temperatura porque el petróleo no abarca el mismo espacio o el mismo volumen a 25 grados que a 40 grados eso le pasa a todas las sustancias a todas las sustancias por ejemplo el agua a mayor temperatura suele abarcar un poco más de espacio esto es normal en todos los líquidos pero el agua también cuando se congela abarca más de espacio esto es re extraño es al único fluido que le pasa lo demás fluido mientras menor temperatura ocupa menos espacio el volumen es menor en el agua no pasa al revés medio extraño una vez que se medió la temperatura ¿qué se hace? hay que sacar una muestra ¿por qué se saca una muestra? porque esta muestra es la que nosotros llevamos al laboratorio para poder hacer los análisis de porcentaje de sales cantidad de sólidos densidad del lodo del petróleo perdón densidad del petróleo y con esto con estos ensayos que se realizan yo puedo cantidad de agua también con estos ensayos que se realizan yo puedo después calcular realmente la cantidad de petróleo que tengo dentro de mi tanque el sacamuestras tradicional es como el que ustedes ven acá fíjense que el sacamuestras que se introduce por la boca de muestreo del tanque fíjense que tiene dos orificios en la tapa esta tapa barrosca y tiene dos orificios ¿por qué tiene dos orificios? por una simple razón si tuviese un solo orificio cuando yo meto el sacamuestras no se va a llenar ¿por qué? porque adentro va a tener aire y el líquido cuando quiere entrar adentro del sacamuestras si el aire no sale por algún lado no se va a llenar porque el aire no lo va a dejar entrar al líquido por eso tiene dos orificios por uno entra el fluido y por el otro sale el aire que hay dentro del sacamuestras muy simple el sacamuestras por lo general se desciende hasta el fondo del pozo hasta el fondo del tanque perdón justo por encima de los difusores en caso de que tenga y se lo va subiendo lentamente y se va a ir llenando a medida que va subiendo no es que se llena de golpe sino que en cada tirón que yo doy para poder sacarlo se llena un poquito más el sacamuestras esto es importante porque de esta manera esto perdón gente ¿se había cortado o no? ¿se cortó la presentación? no sé por qué sí se cortó bien pero ¿se cortó la presentación nada más o no me estaban escuchando? ¿se cortó la presentación? bien bueno sigo yo las dos cosas ah bien bien buenísimo bueno entonces vuelvo a explicar esto de por qué el sacamuestras tiene dos orificios si el sacamuestras tuviese un solo orificio y yo lo meto al tanque no se va a llenar ¿por qué? porque el sacamuestras ingresa al tanque lleno de aire si ingresa lleno de aire necesita si un orificio adicional para que el aire salga cuando se quiera ingresar el fluido porque si el fluido quiere ingresar por un orificio y el aire no puede salir por ningún lado no va a poder llenarse es por eso que tiene dos orificios en la tapa el sacamuestras se desciende hasta el fondo del tanque y se lo va levantando de a pequeños tirones porque estos tirones van a permitir que el sacamuestras se vaya llenando progresivamente hasta que los saco de lo que sería el tanque esto es muy importante porque de esta manera nosotros obtenemos una muestra variada es como que hemos sacado una partecita de fluido del tanque en cada uno de los puntos del tanque hemos sacado un pedacito de fluido entonces tenemos una muestra representativa que se llama si nosotros tenemos un tanque de este tamaño y sacamos una muestra de acá nada más y no sirve de mucho porque la muestra no me representa la totalidad del tanque se entiende en cambio si yo saco un pedacito de acá después otro pedacito de más arriba y después de más arriba y así y hago como una línea en la cual he sacado fluido de los distintos niveles esa muestra si es representativa bastante bastante representativa eso quiere decir que la muestra si nos ayuda a interpretar lo que tenemos dentro del tanque esta muestra se lleva al laboratorio y se divide en dos una vez que llega al laboratorio se destapa el saca muestras se la agita para volver a mezclarlo y se divide en dos una muestra la voy a utilizar para hacer los experimentos que ya vimos en la parte de control es decir la cantidad de sales cantidad de agua densidad eso se calcula con un densitómetro que es como una boya que flota en el fluido y va a flotar más o menos dependiendo de la densidad que tiene ya está muy simple y con esas correcciones y demás yo puedo calcular el volumen seco seco en el laboratorio y el otro vieron que dije que lo dividí en dos con una hago las muestras y hago todos los cálculos y el otro lo guardo lo guardo se guarda en un recipiente y este recipiente se sella se tapa se le pone la fecha y demás a quien le vendí ese petróleo y se deja reservado ¿por qué? porque en caso supongamos de que yo vendo el petróleo porque mis mediciones dieron bien y después refinería me dice no, mira el petróleo que me vendiste ayer en vez de traer el porcentaje de agua que vos me dijiste que era 0.75 por ejemplo venía con 1.25 traía 50% más de agua bueno ¿cómo hacemos para corroborar quién dice la verdad? si refinería o nosotros bueno muy simple van agarran la muestra que nosotros habíamos guardado y tanto un laboratorista de la empresa como un laboratorista YPF es decir laboratoristas de los dos lados hacen los ensayos en conjunto ahí los dos juntos hacen los ensayos determina la cantidad de agua cantidad de sales y demás y lo que dicte esa muestra que yo había guardado va a decidir quién tenía razón y quién no tenía razón ¿sí? esta muestra tiene un tiempo de validez de tres meses si yo excedo esos tres meses estoy en el horno ya no o sea refinería ya no puede reclamar y en caso de que reclame como no hay manera de comprobarlo se considera que la medición original estuvo correcta ¿sí? aún así no se espera tanto tiempo ¿por qué? porque cuando refinería por ejemplo recibe el fluido automáticamente hace las mismas mediciones que hicimos nosotros y determina si estuvimos bien o estuvimos mal y ahí nomás nos avisan y nos dicen che estuvieron mal ¿sí? bien y esta sería digamos la entrega manual fíjense que todas las mediciones son manuales después hay que bombear los fluidos de un tanque de entrega hacia el tanque que recibe en la zona de refinería y todo se hace de manera un poquito más manual mientras que existen hoy en día las unidades automáticas las LACT ¿qué son las LACT? son unidades son estas cosas que ustedes ven acá todo este conjunto de caños las válvulas sensores ¿sí? medidoras de presión de caudal y demás porcentaje de agua todo la herramienta mide de manera automática ¿sí? o sea mide ella sola la herramienta cantidad de agua cantidad de sales cantidad de sólidos y densidad del petróleo lo va midiendo y corrige por temperatura todo automáticamente así que ella misma va calculando y va entregando en la pantalla cuánto volumen de fluido va vendiendo cuántos de volumen seco seco todo de manera automática ¿qué pasa si esta herramienta detecta que alguno de los parámetros por ejemplo cantidad de agua cantidad de sales ¿sí? alguno de estos parámetros está por encima de lo que a mí me piden ¿qué pasa si se excede la máquina automáticamente deja de vender el petróleo ¿sí? suponemos que lo está vendiendo por acá automáticamente la herramienta que estaría acá deja de vender el petróleo y lo que hace es mandarlo otra vez hacia el tanque lavador para volverlo a tratar una vez que y el fluido va a seguir moviéndose hasta por acá ¿sí? cuando la máquina vuelve a detectar que las condiciones de venta están bien lo que hace es seguirlo vendiendo ¿sí? entonces de esta manera vende de manera continua petróleo y en caso de exceder algún valor adicional ahí de sales o sol o lo que fuera me devuelve el fluido para que yo lo pueda tratar otra vez y no vender fluido en malas especificaciones ¿sí? y como decía y no vender fluidos en condiciones malas o que no me convengan ¿sí? la unidad automática se calibra de manera manual ¿sí? todo lo puedo calibrar yo y puedo decir a qué porcentaje de agua o qué cantidad de sólidos y de sales me devuelva el fluido y no lo venda más y recién cuando vuelva a detectar buenas condiciones lo vuelvo a vender por lo general si a mí me piden 1% de agua yo calibro la máquina al 0,9% ¿por qué? porque la máquina de acá que detecta el excedente por ejemplo detectó 1,1 de acá que detecta y hasta que cambia y maneja las válvulas tarda alrededor de 30 segundos o un minuto es decir yo soy la máquina el fluido pasa y digo uy llevamos agua de la que debería listo le mando la señora la válvula para que deje de vender y me devuelva el fluido hacia el lavador el tiempo que tarda en llegar la resolución del problema hacia la válvula es de 30 segundos o un minuto es decir la válvula no actúa de inmediato la válvula tiene un tiempo de retardo y ese tiempo de retardo es crucial porque si tardo 30 segundos en vender el fluido en cerrar la válvula perdón son 30 segundos en los que el fluido se ha estado enviando en malas condiciones y eso me puede alterar después en la zona de entrega en la zona de refinería las mediciones porque refinería tiene la misma máquina que tenemos nosotros si también tiene unos medidores automáticos que van a decir che mira cabino fluido con más agua entonces en cierta manera para evitar esto si a mi me dicen mira el máximo es 1% bueno yo la calibro en 0.8 o 0.9 cosa de que cuando detecte 0.8 automáticamente le manda la señora a la válvula y si bien el fluido está en especificaciones digamos cuando ya detecta el 0.8 quiere decir que por detrás seguramente viene fluido con más cantidad de agua entonces de esa manera puede tardar 30 segundos o un minuto no hay problema porque en definitiva yo la calibre por debajo del rango máximo ¿se entiende? entonces le doy un tiempito ahí para que reaccione el mecanismo como dije estas herramientas son automáticas si bien se calibran cada tanto y demás requieren una intervención humana de vez en cuando para poder ver si está funcionando bien y demás para hacer algunos ensayos y mediciones estas herramientas funcionan solas y venden petróleo de manera automática está bueno porque en cierta manera genera mejores mediciones y profesionaliza un poquito más la venta y ya no depende tanto del error humano el gran problema es que son costosas para poder calibrar estas herramientas tienen unas zonas que se llaman sacamuestras que acá no se alcanzan a ver pero son unos pequeños elementos que van ahí en los caños que almacenan petróleo que está transportando la máquina digamos entonces yo puedo ir sacar una muestra de allí y llevarla al laboratorio y verificar si realmente la máquina está midiendo lo que me dice o está midiendo otra cosa las unidades automáticas se suelen ver en yacimientos que ya tienen una producción bastante considerable porque como digo son costosas entonces hay que tiene que valer la pena la inversión si la inversión no vale la pena lamentablemente no se puede utilizar pero hoy en día se están utilizando bastante bastante bien gente y eso sería todo digamos por el día de hoy esto sería todo lo referido a entrega de crudo y planta de tratamiento de crudo y la parte del tanque cortador no sé si tienen alguna duda algo que quisieran preguntarme algo que no hayan entendido lo que sea soy todo oídos todo bien profe tenemos un cuestionario ¿cómo salió a palabra? sí sí está bien sí sí tienen un cuestionario de esto y un cuestionario de la unidad anterior que no sé si lo han hecho ya o no si no lo han hecho ya lo pueden hacer porque ya terminamos la unidad 14 y la unidad 15 así que en producción 2 hay un cuestionario para cada unidad nada más el cuestionario 14 como dije o sea el 14 no perdón no van con los números no sé qué cuestionario es creo que son el 16 y el 17 o algo así pero pero sí sí tienen cuestionarios de cada unidad así que ya los pueden hacer gracias profe no no hay de qué ¿alguien más quiere preguntar algo más? o sea profe nos queda una clase más sería la última y después repaso exactamente tenemos una clase más que ya sería el último tema nuevo que veríamos la unidad 16 y ya la otra clase haríamos un pequeño repaso de las últimas o sea de estas últimas unidades que hemos visto de producción 2 en teoría deberían tener una auto evaluación pero no sé si la vamos a tener tal vez no la tenemos y ya se pueden estudiar para el examen final que sería lo conveniente pero pero digamos podemos tener una clase de repaso y después si quieren podríamos hacer una clase de consulta si les parece bien si han leído para tener ahí yo me puedo conectar y podemos hacer algún debate o algo de algunas dudas que tengan estaría bueno eso así que pero ya la clase que viene sería la última clase en la que vemos tema nuevo ya las clases que seguirían serían de repaso consultas y estas cosas ok nos vemos profe bien gente nos estamos viendo entonces la semana que viene para ver ya el último tema que tengan buena semana bueno profe buen fin de profe gracias hasta luego igualmente